Música Puyika Macayaga Puyika Macayaga No si yo No si yo No si yo Ya Puyika No si yo No si yo No si yo Puyika Macayaga Sonko De mundo morve y 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 no digo la fuga de los lunes un poco de mano no es igual que la vida me ameca de nombre de la duda no me ganó mundo en la foto lo que la toma nato de la hora de la hora de la hora de la vida de la vida de la vida de la vida ahora que no 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 en el mundo no 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 como 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 el mundo que nos hagan y la cosa no me sobra la zona matuco de vigo de la vida M.M.!... ¡Suscríbete al canal! 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 no ok si ya ni debo ni ya que la tenés en el botón de la gira y ganan a nadie y 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 ya y así y y que la gente se hago si no van a ello son como goroquí hue goroquien anguone o baria ore mundo lindone de rona goto qui gue te lo roque a kiri nocio mundo e quire te que quiera toque goro uuuuui nocio 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 eh nocio nocio a él te la vera muy yo huuuuui moana mogentagamu tambiante guaboramo mundo ore a hogue ca kora ogesagin tegeka yo de socompuyi ka o ba yang tegeka yo de socompuyi ka o ba yang tegeka yo de socompuyi ka o ba yang tegeka yo de socompuyi ka Manga yagangai, ovayangu koro neyo mo Mundo gichari, nendo lenda, vacuve nanye Goniemos singa wakwa ngora de, wale ta wana Tondo niyo netenena nilona Igeri mo buko, do tia, dagora itatungo ngerero kemoe Ni mamenye, osiono, nande kakao no, kange donge vot kove Na leude agora buvi, kumya mweno yonginya mweno rima menye Niko apa, niko apa, na wanyenda okongora ovaria Eyyy, nosio mundo, yeh, nosio, nosio, nendoi Nendoi, 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 nendoi mundo, nendoi Manga ni maundu mapuak, kumani nadea kwa, kire teradea kwa Eni, nesongo, ya, nesongo, ah, puye ka mankaya ka Aukura ku renda die, macari magetekia, nesongo kia bio Kuman ya namutore re, kuman ya nogi ma Tate onato tebaanine, gijanbe titer e Eny, e kari muno, kuman na maundu marian jekaga Nongkut kondengketi indo guo, nengke sti inda deko Tate neni onde yadaga, nawa njuwa kuwa, nyora guo na kuri nga maundu marian jekete Demoni ni muno, nong jekete maundu mamundu mukuru muno Tindaga maaday maur guo, nani kyo mundo Tindaga maundu marian jekete maundu Eny, e kari akwa kote ondo re, nengke jera Eny, e kari akwa kote ondo re, nengke jera Ni nonde re, dirai, tondona delu te tie Ute nge banana, tondona delu te tie Dilo ambe re, bando, ee pere kuman enna maundu Manan kare duda, bingo yo, muti ya te kake nongge kendo Eny, eny, tondona miyani ente tae kendo, noru de na kendo Nya te mondo, mo kuenda wesiria Mo maritu mono, muti ya keno na mono Kutuera kere mo, kutuera kere mo Tibote gotura niya, nindo kagere ati konyo niya Omoge kongera, nindo kanyne koo moge koreo yo Tondona ni wakiru, oporo ke miyande moge koyo Emoge koye kindera, omude nyomude nya Ogo niguwa norete, neo neodakame Gekwa ke chari, kebana, manye ni cha Ika sinna mono, kuman enna wari ambis Tondon masari, ni mende teogu mono Ma nyona, ni malirikana ngorea toike la Nani kwo, tika liete, tati denge tinta bo Mute nyakwa ni huo yo, mute nyakwa ni moti niret Indete mono, denge hoteka, denge voto Tati, neke jikarange maundu ini tuda Jikarange dudorea, nyonang geora mureka nge nyo muretumun bere Nya te mune na muikete, nya te mune na muaneka Kogu na no mureka ni nani oguo Kuna makuru, nago tego mange njira Kuna mo siyana, nago tego mange njira Eni, kote mo darami njira nata guapro Bawo, vau suwa vida, wau banki vera woh Kogu tika nana nindore, oguan bananya mo Dena mo ya ade Puyeka Dena mo siyana, nago tego mange nana, nago tego mange nana, nago tego mange nana, nago me da